Cada corazón azul pintado en la vía es una tortura para mí. Un acto tan normal como transitar por las vías de Ecuador es un acto terrorífico para mí. Mi trauma comenzó el 21 de agosto del 2010 en Otavalo. Fui escogido por el entonces el Capitán Zapata para que junto con otro grupo de policías brindemos seguridad en un concierto de Corazón Azules. Era un concierto con 50 artistas nacionales y extranjeros. Por eso nos pidieron que el operativo de seguridad comenzara a las 11 en el sector de Cajas. Y así fue. Acatamos las órdenes de mi capitán y a eso de las 4 de la tarde ya estuvimos en la plaza principal de Otavalo. Todo era un ambiente de fiesta. La gente gozaba y no hubo mayor bronca. Cerca de las 9 de la noche mi capitán Zapata ya se encontraba alegre. Era por el éxito del concierto. Se metió en la carpa beat que se encontraba en la puerta de la entrada y se puso a tomar con el Gerardo Morán que también cantó ahí. Chupaban duro esos manes. Y en eso me manda a llamar para que le acompañe a otro lado. Yo siguiendo órdenes con los oficiales fuimos a la vía a Ibarra. De pronto el carro se para y se mete a un motel que hay por la vía. Y ahí vino lo peor. Me subieron a la fuerza. Me arrodillaron y me esposaron. Zapata se acercó. Se bajó los pantalones. Y esto sí es horrible. Me obligó a hacerle sexo oral. Mientras los otros oficiales se reían, me golpearon y me amenazaron. De esta nota sabe bastante gente. Desde ahí se acabó esa pendejada de los corazones azules. Incluso lo obligaron a renunciar a este maldito, a la policía. Hoy lo denuncio porque me da rabia que este hijo de puta esté de candidato. Un maricón como ese no puede ser autoridad. Y lo peor que la policía lo sabe. Zapata me destruyó la vida. Gracias.